Buenos días en América, buenas tardes en Alemania. Les agradezco por acompañarnos en este gran día. Como presidente de nuestro grupo de negocio, me encuentro muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Hemos tenido el privilegio de ser parte de esta transformación como grupo, AORBIA. Este nuevo nombre ha llegado como resultado del esfuerzo incesante realizado por cada uno de nosotros a lo largo de la historia de la compañía. Es el resultado de nuestra transformación para convertirnos en una organización con un propósito específico. Hemos presenciado su evolución y tenido el privilegio de ser testigo y parte activa de su crecimiento. Recordemos alguna información relevante. Nuestro grupo de negocio incluye a resinas generales, resinas especiales y derivados, además de la asociación que tenemos con Oxy en Estados Unidos para producir etileno. Contamos con más de 2.500 colaboradores en diferentes lugares del mundo. Tenemos plantas de producción en Alemania, Colombia, Estados Unidos y México, con una capacidad instalada total de 4.4 millones de toneladas anuales. Somos el quinto productor mundial de resinas generales, el primero en resinas especiales y tenemos presencia comercial alrededor de 80 países. Contar con todos ustedes un equipo de colaboradores de gran experiencia, conocimiento y gran potencial es fundamental para nuestro negocio. Ustedes hacen la diferencia. Este ha sido un factor clave para poder crecer y posicionarnos en el mercado mundial de forma certera y consistente, lo cual nos permite asegurar la sustentabilidad de nuestra empresa. Acabamos de escuchar a nuestro director general, Daniel Martínez Valle, exponiendo precisamente eso. Un cambio en el nombre de la compañía. Está en nuestra naturaleza renovarnos constantemente para crecer. Por eso, este proceso se inició desde el mismo momento en que se creó Mexiquen. Tenemos vocación de crecimiento y transformación. Los valores hoy expuestos por Daniel son la recopilación de lo que somos, de nuestros pilares que evolucionan día a día y se consolidan como la esencia de lo que es nuestra cultura, nuestra forma de ser y actuar. Con responsabilidad, hemos llegado a una posición única que nos mueve a trabajar para mejorar la vida en todo el mundo. Abordamos los desafíos globales a través de nuestra diversidad y talento. La búsqueda de una mejor calidad de vida para el planeta requiere la valentía de asumir continuamente nuevos retos. Queremos vivir y ratificar esos valores. Por eso, nuestro propósito como compañía es avanzar y transformarnos impulsando la vida alrededor del mundo. De acuerdo con estos valores y propósitos de la compañía, en nuestro grupo de negocio ofrecemos soluciones innovadoras para resolver los desafíos actuales y futuros, incorporando las mejores prácticas conocidas, usando los recursos naturales de forma responsable y eficiente e implementando estándares de seguridad del más alto nivel. Razón por la que el propósito de nuestro grupo es impulsar la vida alrededor del mundo, creando soluciones para un futuro saludable y sustentable. Evolucionamos avanzando hacia nuevos y distintos mercados con soluciones efectivas en polímeros. Por eso, nuestro grupo de negocio también cambia al nombre de Polymer Solutions, que ahora involucra a los negocios de resina, derivados y compuestos. Nos complace anunciar que la nueva marca para resinas y derivados será Bestolid y para compuestos será Alphadar. Estas marcas tienen una larga historia en sus respectivos mercados como marcas líderes y respetadas. Cambiamos nuestra imagen y nuestra esencia permanece intacta. La transformación a estas marcas será gradual. Algunas cosas estarán cambiando en el corto plazo y otras en un tiempo más prolongado. El proceso de transformación es parte del objetivo de la organización y de nuestro grupo de negocio hacia un mejor posicionamiento y mayor relevancia a nivel mundial. Nuestra entrega, nuestra convicción y nuestro talento garantizarán el éxito en un mundo que cambia y evoluciona constantemente. Estoy convencido que para alcanzar nuevas metas, crecer y renovarnos, es primordial emprender este propósito en conjunto. Gracias por acompañarnos para celebrar el lanzamiento de las marcas Orbia, Bestolid y Alfagari y por sus esfuerzos para cumplir con nuestra estrategia y nuestros objetivos. Cuento con todos ustedes para que juntos sigamos impulsando la vida alrededor del mundo.